¿Qué es la experiencia viva del libro? Una bonita pregunta que todavía no me había tocado contestar en el sentido de que yo no me había dado cuenta tan fuertemente como acá que la experiencia viva del libro que yo he vivido en prácticamente todos los rituales en vocaciones, frases talismán, visualizaciones, significados que yo le doy a la gente en cada una de las diosas, que todo eso es bastante vivido en la vida real por mí misma es como mi trabajo de crecimiento personal que yo he hecho a través de psiquiatras y psicólogas en especial en terapias que he tomado en la Universidad de Puna, de Ocho y bueno, todos los grupos de crecimiento que sigo tomando como por ejemplo ahora tomé un curso de posturas rituales tomé también un curso con la Mariana Costa o sea, siempre estoy abierta a abrir más conocimientos espirituales, sentidos y vivenciales Las diosas es como una especie de pequeña gran marca que tenemos porque son arquetipos que funcionan en nuestras vidas desde siempre hubo esto de una mitología universal que explicaba a las diversas diosas y todas esas diosas están en nuestro ADN, están en nuestro inconsciente colectivo son una base de datos entonces a medida que nosotros las vemos y que en algún momento escogimos una de ellas o miramos su rostro y nos hace resonancia algo pasa, esencial, que te toca entonces tú sabes que es verdad, porque tú lo estás experimentando ese fue como mi gran desafío, que lo que estamos haciendo aunque esté en letras de papel, esté acompañado por música, por rituales, por entusiasmos que la gente tome alguna decisión de hacer algo de lo que está indicado acá y entonces al experimentarlo vas a ver que la lleva a su ser profundo interior y que eso pasa con la mitología y con los arquetipos esencialmente que son especies de modelos así es, porque nos tocan de alguna manera y por supuesto que a los hombres este libro también nos toca estuve muy contenta que en el lanzamiento hubo varios hombres presentes de los cuales tres compraron el oráculo de las diosas porque quieren comprender más lo femenino y eso es algo muy estimulante en México que también me ha pasado en Guadalajara y que sí, siempre lo cuento porque me parece algo maravilloso que los hombres ya sea por encontrarse con sus femeninos o ya sea por comprender mejor a sus mujeres tengan ganas de tener el libro mira, el libro está todo explicado las primeras páginas iniciales están todas completamente explican todo, cómo se usa, qué significado tiene por qué es importante usarlo te enseña a formar un santuario te enseña... claro, son justo 70 páginas las iniciales las primeras 70 páginas iniciales te muestran lo que estamos hablando cómo se usa el libro, qué es lo que es la cultura matrística el movimiento de la diosa porque se ha convertido en un manual en diversos países porque esta es la cuarta edición, ¿no? que han hecho tres ediciones antes en Chile entonces, como te digo, ya se han vendido cerca de 10.000 ejemplares entonces, un manual que te explica todo es fácil de usar bueno, este libro representa 28 cartas porque 28 es un número muy especial ya lo podrán ver adentro a ver si nos alcanza el tiempo aquí tenemos a la diosa Gaia, la primera entre el caos y la oscuridad de los tiempos surgió Gaia quizás ella es nuestra creadora porque tendría que ser un dios después vienen tres diosas que tienen que ver con las energías independientes con las mujeres que necesitamos hacer algo propio urgentemente y eso es muy importante, independientes esta es la clasificación de Jan Chinoda Bolen una psiquiatra yunguiana que termina en un momento más y aquí vienen las diosas emocionales quien no se ha querido matrimoniar alguna vez en su vida quien no ha tenido hijos aquí está el mito de la madre y la hija y la hija que necesita, tremendamente independiente Persephone, porque se atreve a ir al mundo oscuro se encuentra con su ser terapeuta con su ser misteriosa, con su ser bruja la diosa alquímica, Afrodita ¡uh! que alegría de vivirla Afrodita, ¿no? le encanta la vida, le encanta estar en amor y para ella también es importante amarse a sí misma oler ricos aromas por ejemplo jazmín, por ejemplo ylang ylang para conectarse con la sexualidad y también aprender a amarse a sí misma y ahora vienen las diosas ocultas oscuras de la sanación, Écate, Inana, Lilith, Kali, Sekhmet, Pelé ¿y cuál es la sanación? aceptar que tienen un lado sombrío y que tenemos que ver el lado sombrío las mujeres hemos sido educadas de ser dulces, amorosas, suaves no, estas diosas todas representan algo potente que tenemos adentro, como puede ser mucha ira en un momento y bueno, los tambores, golpear un pushing ball golpear cojines, bailar desenfrenadamente nos sanan y nos hacen conectar con toda esa energía preciosa que nos da mucha fuerza y fortaleza y por último, las diosas de la compasión, Kuan Yin, justamente la que está en vuestra tapa, que es simbólico en realidad que esté en vuestra tapa y así es, esta es la Kuan Yin ni siquiera original, es la que hizo Ana Taules la pintora que hizo todo esto que publicó todo esto, digamos, perdón hizo los dibujos y hizo Tara también que es la diosa de las meditaciones budistas hay 21 emanaciones de Tara y por último, Lakshmi una gran diosa de los cambios la que te dice, mira tu vida como algo de buena suerte como algo que puedes cambiar en cada momento que lo quieras y es realmente muy bonita ¡Gracias! 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 Gracias!